El Nariño es tan fértil. Seguramente sitios, por ejemplo, como el río Barranco es así de fértil y vemos pastos tan bonitos y los cultivos se dan tan bien, es porque hay ceniza. Entonces yo creo que nosotros, siendo más justos con los volcanes, deberíamos fijarnos en los volcanes, en las cosas buenas que nos dan, como son, por ejemplo, la fertilidad de los campos que tenemos, por ejemplo, las aguas. El hecho de que hayan páramos es porque hay volcanes y al tener páramos tenemos unas grandes fuentes de agua. El Nariño es tan fértil. El Nariño es tan fértil. El Nariño es tan fértil. Gracias por ver el video. Creo que los niños, niñas y adolescentes en la gestión del riesgo es la base de un cambio de visión y de cultura. Aquí vemos al futuro de Colombia. En la medida que ellos conozcan que son parte esencial de gestión del riesgo de desastres, pues Colombia tendrá un futuro mejor. Quiero agradecerle al servicio geológico. No solamente me dio el trabajo que he tenido en estos 36 años, me dio la formación, me dio la oportunidad de desarrollarme como persona, me dio una familia en el trabajo y me dio todas las satisfacciones del mundo que he tenido como profesional. Muchísimas gracias. Puede ser que hay momentos en que uno cometió algún error, no lo hizo bien o fue muy insistente en ciertas cosas, sobre todo en la parte administrativa. Siempre fue con la idea de mejorar, de hacerlo más rápido o de hacerlo a tiempo en las situaciones en las que estábamos. De todo corazón, gracias. Muchísimas gracias.